Cracks, desde este sitio y sus ofertas de primavera están que lo petan, podéis conseguir claves originales o en para vuestra computadora Windows 10, Windows 11, lo que queráis y mucho cuidado, frijaros el precio a men, chavales, o sea, 7 euros y medio tienes una clave totalmente original sin poner en peligro tu computadora con activadores externos, ni nada, o sea, por 7 euros y algo de verdad vas a poner en riesgo tu computadora. Anda ya, chequea los links, gente, y hazte con una clave ya. De Windows 10, tanto para Windows 11, lo mismo se puede activar y el precio, como digo, es digno de comprar una clave. Yo todas las que he comprado siempre lo he hecho desde estas páginas porque realmente los precios son bastante buenos. Son muy fiables, te llegará la clave en minutos, la instalas y listo. Métodos de pago, easy, tarjeta de crédito, PayPal, prácticamente todos. Además, chequea también, obviamente, los paquetes de Office porque, vamos, no tiene desperdicio. Los links, como siempre, de todo esto están en la descripción del vídeo. Muy buenas, chicos y chicas. Bienvenidos una vez más a mi canal, Capitanes. ¿Cómo estáis? Hoy cuidadín con todos los amantes del gaming y más que nada en PC. Ya que unas palabras de un desarrollador de Unreal Engine 5, a mí la verdad que me ha sorprendido un poco y quiero ver qué opina la comunidad de jugadores de PC. Porque según Epic Games, avisa gente que las GPUs, o sea, las tarjetas gráficas con 8 GB de VRAM ya están obsoletas para el gaming. Y seguramente mucha gente pues sigue a día de hoy con una GPU de 8 GB. Dejádmelo en los comentarios cuántos de vosotros tenéis una tarjeta gráfica de 8 GB menos o quién la tiene todavía mayor. Ya que, bueno, es cierto que la cantidad de VRAM necesaria para los juegos de alta calidad no han aumentado en los últimos años, ¿no? Debido, pues, a las demandas gráficas más complejas de los juegos modernos. O sea, los juegos modernos ya están demandando bastante más. Así que las tarjetas gráficas con 8 GB de VRAM todavía pueden manejar muchos juegos actuales. Esto lo sabemos todos y futuros que van a venir. Pero es posible que no sean suficientes para manejar juegos extremadamente exigentes en términos de gráficos y resolución a alta definición. O sea, las tarjetas gráficas de gama alta, para que lo entendáis, suelen tener obviamente más VRAM, ¿no? Para satisfacer esas demandas tan monstruosas. Lo que pasa es que esto, gente, yo creo que no se puede generalizar que todas las GPUs de 8 GB pues queden obsoletas, ¿no? Ya que esto depende, pues, en gran medida, la resolución de pantalla que estés ejecutando y la complejidad gráfica también del juego en cuestión. Entre otras especificaciones de la tarjeta gráfica como la velocidad del reloj, del núcleo, ancho de banda de la memoria, también son importantes, obviamente, para el rendimiento de la GPU y los juegos exigentes. Pero estamos locos. Una gráfica de 8 GB con VRAM ya va a quedar realmente obsoleta. ¿Pensáis vosotros esto? Para que no lo sepa, ¿qué es esto de la VRAM? VRAM sería en términos de Video Random Access Memory, ¿no? Es un tipo de memoria que se encuentra, pues, en la tarjeta gráfica, obviamente, GPUs, y se utiliza, pues, para almacenar temporalmente la información gráfica necesaria, pues, para renderizar imágenes en pantalla y toda la pesca. O sea, es una memoria de acceso aleatorio que permite, pues, a la tarjeta gráfica acceder rápidamente a los datos necesarios, pues, para procesar y mostrar los gráficos en pantalla. Así que la cantidad de VRAM en una tarjeta gráfica, pues, va a determinar en gran medida, pues, su capacidad para manejar grandes cantidades de datos gráficos y su capacidad, obviamente, para procesar todas esas imágenes y vídeos de alta resolución. Y, obviamente, las tarjetas de más alta gama, pues, tienen un ancho de banda bastante alto y también, pues, son ya de 16, incluso las más top 24 gigas de memoria VRAM, que ya es, va sobradísimo, ¿no? Así que todo esto me está dejando un poco sorprendido porque, como he dicho, un desarrollador de Unreal Engine ha dicho esto. Vais a decir, ¿qué es Unreal Engine 5, capitán del más allá? Pues es la última versión del motor de juegos de la empresa Epic Games, bros. Es una herramienta de desarrollo de videojuegos de alto poder y rendimiento que permite, pues, a los desarrolladores de videojuegos crear unos juegazos con gráficos de lo último, última generación. Efectos visuales tremendos, impresionantes y una gran cantidad de detalles, ¿vale? Esto se está implementando hace poco. O sea, la calidad de Unreal Engine va a ser algo espectacular. Además, las principales características de Unreal Engine 5, pues, es el sistema de iluminación, Lumen, que, bueno, permite una iluminación brutal en tiempo real y la iluminación indirecta de alta calidad. O sea, escenas más realistas y detalladas. Además, Unreal Engine 5 cuenta con una amplia variedad de herramientas y características para mejorar la creación de juegos, incluyendo herramientas de animación, físicas avanzadas, inteligencia artificial y una amplia variedad de efectos visuales. O sea, se te puede ir la olla bastante tocho. Además, también es compatible, pues, con plataformas como PC, consolas, dispositivos móviles. Así que el futuro de los videojuegos, pues, obviamente, va a ser basado en eso, ¿no? Y claro, y hay mucha gente que me va a preguntar, ¿y si tu tarjeta gráfica no está rindiendo lo suficiente con juegos demandantes? O sea, yo tengo una gráfica, por ejemplo, vais a preguntar, yo tengo una gráfica y creo que no está rindiendo lo suficientemente en juegos nuevos, ¿no? Como, yo que sé, el Harry Potter, el Legacy, ¿vale? Pues, yo te recomendaría hacer algunas cosas. Lo primero sería actualizar los controladores de la tarjeta gráfica, ¿vale? Segurarte de tener los controladores más recientes en tu tarjeta gráfica instalados, ¿vale? Así mejoras el rendimiento y la estabilidad del sistema, ya sea de NVIDIA o de AMD. Busca los últimos drivers y, obviamente, pues los instalas, ¿vale? Otra cosa sería optimizar los ajustes de gráficos del juego. Pues, si tu tarjeta ves que saca humo, no va bien, va laggeado, reduce la calidad gráfica del juego, campeón. ¿Vale? No intentes jugar a 4K con una 1060, ¿ok? Así que disminuye la resolución y baja o puedes bajar los efectos gráficos para mejorar el rendimiento de tarjeta gráfica, ¿vale? Como, yo que sé, luces, texturas, pues bajas un poco todo esto. Tres, asegúrate de que tu sistema esté refrigerado adecuadamente, bro. Ya que las tarjetas gráficas, en algunos casos, si están muy calientes, el rendimiento suele bajar. Así que es muy importante que tu gabinete o tu portátil gaming no esté encajado en ningún lado y tenga, pues, un buen flujo de aire. Esto es una cosa también muy importante y puede interferir en el rendimiento de tu gráfica, tus videojuegos y todo en general, ¿vale? Cuatro, añade más memoria RAM a la computadora, bro. Si ves que te falta memoria RAM, de que algunos juegos, pues, ya requieren hasta 16 GB de memoria RAM. Quizás me estás intentando ejecutar un juego que requiere, pues, entre 8, 10 o yo que sé, y tienes ahí 4 o 8 GB pelados. Pues, obviamente, la falta de memoria RAM, pues, puede reventizar el sistema, bro, y reducir el rendimiento de la tarjeta gráfica. Por lo que es recomendable tener al menos 8 GB como mínimo, ¿vale? Como mínimo. Si puedes más, pues mejor. Cinco, actualiza el hardware de tu sistema, bro. Pero, si todas las soluciones anteriores no resuelven el problema, es posible, crack, que necesites encarecidamente actualizar el hardware de tu sistema. Como la tarjeta gráfica, comprar una nueva más potente, o la CPU, actualizarla. Y también la placa base, ¿vale? Ya que, pues, para mejorar el rendimiento en general del sistema, pues, hay que, a veces, si uno quiere jugar a algo decente y tiene un PC de mierda, pues, ojo, tampoco... Cuidado, ¿eh? Seis, usa una tarjeta gráfica externa, bro. En caso de que estés utilizando, pues, un portátil o dispositivo móvil, pues, una alternativa puede ser utilizar una tarjeta gráfica externa para mejorar el rendimiento de algunos juegos. Incluso, los mini PCs que tienen esas tarjetas gráficas de gráficas, de gráficos integrada, pues, hay alguna gente que le mete una gráfica externa, pues, para mejorar el rendimiento, y todo es posible en esta vida. Así que, bueno, es importante también recordar que el rendimiento del sistema depende de varios factores, ¿eh? Y puede haber múltiples soluciones posibles, por lo que es recomendable investigar y probar varias soluciones y cositas, ¿no? Mirar mis vídeos o buscar, yo qué sé, otras soluciones. Pero yo siempre intentaré, obviamente, pues, ayudarles a todos vosotros. Además, a decir, ¿qué tarjeta gráfica se necesita hoy en día, ¿no? Para jugar a videojuegos modernos. Os lo respondo ahora mismo. La tarjeta gráfica que yo creo que sería necesaria para jugar a videojuegos modernos, también, bueno, puede depender en gran medida del tipo de juego y la resolución a la que se quiera jugar. Estamos esto muy claro. No me quieras jugar a 4K, yo qué sé, y tengas un monitor 1080 Full HD, por favor. Por favor, por favor, ¿vale? O sea, a modo de referencia, gente, estas son algunas de las tarjetas gráficas que yo recomendaría para juegos modernos, ¿vale? Por ejemplo, para jugar a resoluciones de 1080p, una NVIDIA, por ejemplo, GTX 1060 Super o una AMD RX 5700 o una RTX 2060, vas sobradísimo, ¿vale? Para jugar a resoluciones de 1440p, o sea, 2K, una NVIDIA RTX 3060 Ti, una AMD RX 6700 XT o una NVIDIA RTX 3070. Son tarjetas gráficas que realmente van a darte un buen rendimiento a esta resolución. Pero ya sí, si eres un crack de los cracks de los megacracks y quieres jugar en resoluciones 4K hasta el infinito, pues ya te recomendaría mínimo. Una NVIDIA RTX 3080, una AMD RX 6900 XT o una NVIDIA RTX 3090. Y si tu dinero te lo permite, pues ya me iría a la última serie, ¿vale? Las últimas tarjetas de NVIDIA que serían las RTX de la serie 4000. Pues prácticamente cualquiera de ese escalón, ¿vale? La 4070, la 4080, la 4090, pues te van a dar un rendimiento espectacular, ¿vale? Además es importante, gente, tener en cuenta que los requerimientos de la tarjeta gráfica pueden variar de un juego a otro, ¿vale? Y algunos juegos muy exigentes pueden requerir tarjetas gráficas de gama alta para jugar en resoluciones más altas o configuraciones gráficas detalladas. Además, muy importante, otros factores también vienen aquí, ¿eh? Como la memoria RAM, la CPU, el almacenamiento también pueden afectar al rendimiento general del sistema y a los juegos. ¿Vale? En general, yo os recomiendo tener como mínimo entre 8 a 16 GB de RAM. Si puedes tener los 16, mejor. Y si puedes tener 32, pues mejor. Y si tienes 64, pues todavía mejor. ¿Vale? Una CPU, pues de gama media alta y un almacenamiento rápido SSD en formato M.2, obviamente, para garantizar, pues que los juegos va a ir bien. ¿Vale? Así que, bueno, espero haberos ayudado con este... Esta historia que os he contado. Cualquier duda, pues me la dejáis aquí en sus comentarios. Yo que encantado estaré de ayudaros. Si os gustó la información, pues ya estáis tratando en dejaros ahí un gran licazo que se agradece muchísimo para apoyar este tipo de contenido. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Cabarrícolas! ¡Cabarrícolas!